Universitario de Deportes, Aurelio Sacobertis toca, Rainer Torres busca la U, Rainer Torres Sacoberti cuidado centro, viene... ¡Gol! 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 De Universitario de Deportes, preparó bien su jugada el equipo de comiso, y ahí está para picar la pulga, ahí estaba Raúl Ruiz Díaz, Universitario, manden a la equipa, Universitario, le gana a Belgar, 1 a 0, manden a la equipa porque es una jugada bien elaborada, bien trabajada, la inteligencia de Rainer Torres para buscar la amplitud, la iniciativa que tiene esta vez Aurelio Sacoberti para ir, para acompañar, para abrir la cancha, para penetrar, y Raúl Ruiz Díaz, que en el área, no perdona, el tipo va esta vez como 9, un tipo rapidísimo en el área, que es explosivo, que es muy liviano, y pone ya la ventaja 1 a 0 en la equipa de la U sobre Medial de Ramona. Sí, gran jugada de Sacoberti, a pesar de estar en el lado contrario a donde está habituado a jugar, hizo una gran jugada, Rainer Torres hizo una buena pausa, lo esperó que se proyecte, y la sacó con el pie que no sabe, la sacó perfecta para... Ahora, en este gol...